Las medidas de mitigación comunitaria son medidas masivas, lo hemos dicho, que requieren que las personas se mantengan fuera del espacio público, y esto lo hemos dicho de manera muy simple con una frase, quédate en casa. Pero para que las personas se puedan quedar en casa tienen que tener las condiciones favorables a ello. Ya hemos dicho también desde el principio que estamos conscientes que en México la mitad de la población vive al día, no tiene capacidad de ahorro, porque tenemos un país con una enorme y muy ofensiva desigualdad en la distribución de la riqueza a lo largo de muchos años. Sin embargo, las personas que no viven al día porque tienen afortunadamente la oportunidad de un empleo estable pueden, por ejemplo, trabajar en empresas privadas y esas personas van a tener la posibilidad de quedarse en casa solamente si las empresas en las que trabajan colaboran con las disposiciones sanitarias que son para el beneficio de todas y todos en este país. ¿Qué está ocurriendo? Que desafortunadamente no hay un cumplimiento adecuado por parte de un número importante de empresas privadas. Entonces, no es culpa de las trabajadoras y trabajadores, sino que sus empleadores no están acatando una medida que es de orden general y es una disposición extraordinaria, sumamente importante para el bienestar y la protección de todas y todos.